No me mueve el ánimo de riqueza, sino de servir a Tabasco Arturo Núñez. Balancán, Tabasco. 4 de mayo. Con la oportunidad de ser gobernador, lo único que anhelo llevarme al concluir mi encargo es el reconocimiento de mis paisanos, aseveró Arturo Núñez, quien afirmó que a diferencia de muchos otros, a él no lo mueve el ánimo de enriquecerse, sino de culminar su vida política sirviendo a Tabasco y a sus paisanos. Reunido con los integrantes de su estructura electoral de Jonuta, Balancán y Tenosique destacó que en esa tarea, pondrá su experiencia política y administrativa, pues lo que oferco a los tabasqueños es conocimiento profundo de la realidad estatal para lograr el desarrollo, así como relaciones a nivel nacional e internacional, a fin de que nuestra entidad salga adelante. Los 42 años de mi hoja de servicio son honorables y jamás he sustraído un peso del erario público, lo único que deseo es que al tener la oportunidad de conducir los destinos de Tabasco, cuando deje de serlo, llevarme el reconocimiento de mi pueblo, no propiedades en el extranjero o en destinos paradisíacos, recalcó Arturo Núñez Jiménez, quien estuvo acompañado por la senadora Dolores Gutiérrez Urita. En presencia de candidatos a la alcaldía y diputación local, respectivamente, manifestó que aunque sus adversarios le apuesten al dinero con la pretensión de perpetuarse en el poder y seguir usufructuando con los recursos que deben ser del pueblo, utilizándolos para enriquecerse, el primero de julio haremos historia, porque la gente está harta y no se los permitirá, habrá alternancia en nuestra entidad, y aunque nos costará mucho reparar los daños que han dejado 83 años de negligencia y corrupción, vamos a lograr sacar adelante a nuestro estado con el concurso de todos los tabasqueños. Es causa de todos sus males. Luego de hacer un llamado a sus representantes a estar conscientes de la responsabilidad ética que representa ser promotor electoral, destacó la necesidad de hacer un esfuerzo para lograr una ventaja amplia y H.